El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió este lunes a la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Hanayna Tehuanei Mencomo, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país. Posteriormente, la canciller panameña sostuvo conversaciones con su par cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. Tras dar la bienvenida en el salón de protocolo del Laguito, en esta capital, ambos jefes de diplomacia dialogaron sobre los históricos y fraternales lazos bilaterales, así como acerca de los desafíos comunes. Rodríguez Parrilla resaltó la importancia de que, en medio de adversas circunstancias internacionales, los dos países encuentren oportunidades de fortalecer los vínculos entre los dos países. La canciller visitante transmitió un saludo del pueblo panameño y afirmó traer un mensaje de hermandad, además de ratificar la importancia que conceden a las relaciones con Cuba y, a través de esta, con el Caribe. Remarcó el interés de su país de fortalecer los vínculos.